El Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático sometió este jueves ante la Justicia al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, por supuesta violación a las leyes 340-06 sobre contrataciones públicas y 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión al firmar un contrato con la empresa brasileña Odebrecht sin tener calidad jurídica. El sometimiento se hizo ante la Suprema Corte de Justicia por el abogado representante de la entidad Eurend Cuevas quien informó que la querella incluye al gerente general de la multinacional brasileña Marcelo Hofke así como al empresario Ángel Randón. Este acuerdo es ilegal porque él puede hacer acuerdo cuando la pena que se le vaya a imponer al que ha cometido el hecho no pase de cuatro años y la pena máxima que se le debe imponer a la Odebrecht y a sus ejecutivos es de 10 años. Por lo tanto, el Procurador General de la República no tiene competencia para llegar a un arreglo. El Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático solicitó también la anulación del contrato firmado ante la Procuraduría de la República y Odebrecht así como la inhabilitación de por vida para operar en el país de la multinacional brasileña. Gracias.